Compañeras, compañeros, gracias por venir. Tenemos claro que no es fácil un día de semana, un día de trabajo, enfermería, el plueblo empleo es la regla, por lo tanto, tener un espacio libre no es fácil y a veces el poco que uno tiene se tiene que dedicar a la familia, así que venir acá es un esfuerzo realmente que valoramos y lo agradecemos. Pero para ahí agrano porque somos compañeras, somos compañeros y acá venimos a discutir entre todos problemas que existen y queremos ver cómo lo vamos a enfrentar. Por esas cosas de la vida, a nosotros nos toca presidir la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. Nos la dieron a nosotros porque, bueno, si la tenía el PRO era muy raro, ellos son los que aplican la violencia, imagínense, no podían también presidir la Comisión contra la Violencia. Entonces discutimos cómo aprovecharla y obviamente hay temas que son directamente clásicos cuando se habla de violencia institucional, que es el Castillo Fácil, que es ese tipo de cuestiones, pero hay algunas que se ve menos como violencia, que era lo que pasa en los lugares de trabajo, que era lo que pasa en los hospitales de la ciudad, en los colegios de la ciudad, muchos lugares. Y queríamos abordar toda la temática. Y en particular, el tema de enfermedad, que nos seguimos muy de cerca y estamos muy involucrados y trabajando en común, nos pareció que era un tema que teníamos que abordarlo sí o sí, obligatoriamente. Considerando que es uno de los temas donde de una manera más nítida, pero también más escandalosa, vemos una violencia institucional que queremos visibilizar y sobre todo ver cómo nos organizamos para pelear. ¿Qué hablamos en este caso puntualmente o concretamente cuando hablamos de violencia institucional? En enfermedad se aplica de diverso tipo. Quizás que es más evidente, es más claro, que seguramente estamos de acuerdo, con que la enfermedad está excluida de la carrera profesional. Ya ese hecho es en sí mismo una violencia institucional, porque estamos frente a una discriminación muy, muy nítida que se vive en la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que gracias a la lucha que dio Enfermería, el tema trascendió la frontera de los propios hospitales y una parte importante de la opinión pública, los periodistas saben de esta discriminación, pero a pesar de eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hace absolutamente nada para corregirlo, al contrario, la perpetúa. Entonces hay una violencia institucional que parte de la discriminación contra 10.000, 11.000 profesionales de la salud de la ciudad de Buenos Aires que son excluidos de la carrera profesional. Ustedes saben mejor que nadie que no estar de la 60 a 35 y estar de la 471 implica menos salarios, implica peores condiciones de trabajo, implica una discriminación para poder hacer una carrera dentro de los propios hospitales y poder ascender en los cargos directivos. Estos son temas importantes y es una violencia institucional. La segunda parte de una violencia, que yo creo que hay que decirlo así y no exageramos nada, es que el salario de 65.000 pesos es un hecho violento. En la ciudad de Buenos Aires, la canasta de pobreza hoy está casi en 100.000 pesos. Son las estadísticas oficiales que mide, digamos, la propia ciudad de Buenos Aires con su centro de estadística. Y hoy los salarios son de esos niveles que yo les digo. Y es también violento, y no hay otra forma de denominarlo, los nefastos módulos que se aplican en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires pagando una hora cifras que son absolutamente irrisorias. A tal punto irrisoria que si uno toma en cuenta la ley de contrato de trabajo, que no rige para empleo público, porque tomémoslo como referencia, una hora esta se paga al 50, al 100 o al 200. Y en la ciudad de Buenos Aires la hora esta, que es el módulo, se paga por debajo de la hora corriente. Es un hecho inadmisible, inadmisible, y pasa. Y pasa, y ustedes lo saben perfectamente bien, con la anuencia del sindicato que actúa en la representación que el gobierno de la ciudad reconoce, que es Utecba, que no solamente lo admite, sino que en general lo implementa, lo gestiona y lo utiliza también de una manera discriminatoria. Para privilegiar a unos frente a otros. Y eso lo vemos todos los días. Cada vez que nos vemos en un hospital, o que estamos acá, nos conocemos de recorridos en hospitales, tenemos sobrada prueba de que esto funciona del modo que yo estoy denunciando acá. Entonces también es un hecho violento. El salario, los módulos, indiscutiblemente. Lo tercero es muy importante. Lo que está pasando ahora con muchísimos profesionales que ingresaron bajo la pandemia. En momentos muy difíciles de la salud en general y en particular de la salud pública, que por salarios que eran más bajos incluso que el que estaba en planta, y con peores condiciones de trabajo, que ya son malas, ingresaron, pusieron su cuerpo, se la jugaron, y ahora están siendo despedidos como perros. Y después cuando uno pregunta, ¿por qué no hay un turno de un hospital? Es porque falta personal. Es decir que nadie tendría que ser echado de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires al revés. Hace falta más personal, no menos personal. Y en particular, el área donde hace falta más personal es enfermería. Porque si uno mide cualquier parámetro internacional y uno toma la relación entre médico y enfermero que existe en la Ciudad de Buenos Aires y en el país en general, la enfermería está por debajo de cualquier estándar internacional. Y el hecho de que se despide enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires es un escándalo. Y está pasando ahora mismo. Y está pasando ahora mismo. Y lo cuarto, que es lo que habitualmente se cataloga como violencia, porque es muy evidente, es que estamos teniendo en la ciudad un proceso de persecución al interior de los hospitales. Sanciones. Lo hemos visto en la Zardá. Lo hemos visto en el... ¿Cómo se llama? En el Casacuna. Ahora, después todo el mundo va a tomar la palabra y denunciarlo. Lo hemos visto en diferentes hospitales. No se dan los francos. No se dan las licencias. No se dan las vacaciones. Es decir, que hay una persecución ya clara, lisa y llana por parte del gobierno, los directores, insisto, aunque suena repetitivo, con la anuencia, la complicidad y muchas veces con un papel de vanguardia en esto del propio sindicato Zutegba, ¿quién juega este papel? Acá, recién cuando Samu presentaba, decía que hay trabajadores del Mente, lo cual es muy bueno. Y en el Mente, si ustedes saben muy bien, lo que ha ocurrido, ya con la violencia más abierta, porque fue filmada, filmada por una patota del sindicato Zutegba, golpeando a trabajadores del Méndez y otros trabajadores de enfermedad que estaban presentes en el lugar. Es decir, que tenemos un hecho realmente violento. Y en la Ciudad de Buenos Aires, esto lo hemos discutido, acá en la legislatura se discutió muchas veces. Muchas veces. En particular, a mí me tocó discutirlo con el propio Larreta, una reunión que fue pública, y este año con el actual Ministro de Salud, Girós, que yo le pedí una reunión para llevarle cualidad nuestro pliego en relación a salud, porque yo integro aparte de la Comisión de Salud de la legislatura, obviamente como minoría, la Presidenta de la Comisión de Salud es Bau Pérez, que es ex Ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes la conocen. Y en esa reunión que yo tuve directamente con Quirós, fue el 1 de marzo, cuando vino acá a Larreta a abrir sesiones ordinarias, aproveché y fuimos una hora discutiendo. Y todos los debates que yo le planteé, que no eran debates míos, sino que son los problemas que uno recoge en los hospitales, sobre el pase de la carrera, sobre los salarios, sobre todo, la respuesta fue siempre no, no y no. ¿Qué surge de esto? Lo que surge de esto no es un mensaje de desmoralización, sino un mensaje que hay que organizarse para pelear. Y la idea que nosotros vemos desde ya es que tenemos que reforzar nuestra organización, nuestra pelea, y desde lo que podamos hacer acá, lo queremos promover. Existen muchos colectivos, en enfermería, y todos son aportes que puede haber, y evidentemente la situación en la cual tenemos del otro lado un bloque tan cerrado contra nosotros, requiere la mayor unidad posible para enfrentarlo. La mayor unidad posible. Desde el punto de vista de nuestra presencia en la legislatura, ¿en qué podemos colaborar? Bueno, podemos colaborar en traducir las denuncias concretas que hicieron de violencia en pedidos de informes al Ejecutivo y darle difusión. Ya el solo hecho de que hayamos convocado esto salió por muchos medios, por portales, que estuvieron llamando, esto es importante, que se visibilice esta situación. Pedir reuniones a las autoridades para llevar estos reclamos y darle, insisto, visibilidad y que sea como factor de organización. Llevarlo a los propios hospitales. Entonces el hospital donde esto es más agudo ir como comisión, pedir reuniones a las autoridades, reuniones a los trabajadores y usar la chapa que pueda haber y cierta, ¿cómo se llama? Impunidad, que da el hecho de tener cierta legitimidad que te da por ser legislador para ir a los lugares, enfrentar la situación, reunirse con los directores, organizar y convocar una asamblea en el propio lugar de trabajo. Estamos para eso. Pero partiendo del hecho de que hay una violencia institucional en la ciudad de Buenos Aires contra los trabajadores que se la jugaron en la pandemia y en particular contra la enfermería. Y que nosotros no nos relacionamos frente a eso sino que lo queremos enfrentar. Y la reunión esta es sobre todo para dar punta a pie a una campaña contra eso. No es que empiece ahora porque hubo medidas de lucha, las hubo en Casa Cuna, lo dije antes, las hubo en la Maternidad Cerrada, hubo en varios lugares y hemos tratado de estar presentes en todos los lugares donde pudimos, pero es evidente que tenemos que dar más todavía fuerza a esta campaña. Así que este es el objetivo de esta reunión. Y sería muy importante que aunque el tiempo siempre es tirano como pasa en televisión, tenemos poco tiempo porque el saludo para que dejarlo, podamos irnos acá con primero la mayor cantidad de información posible sobre lo que estamos viendo. A veces el hecho de socializar la información es importante porque un compañero en un lugar o una compañía en un lugar piensa que lo que está viviendo es de él pero no sabe si está pasando lo mismo en todos los lugares. Que se vea que hay una campaña general del gobierno contra los trabajadores lleva a veces a tomar una conciencia de lo que está pasando y de la necesidad de organizarse contra eso. Entonces es importante ver ese tema y después que nos vemos un plan de acción frente a eso.